Música Quizá el Brown también lo están enseñando más o menos aquí como ocio y lo acaban fijando. Mucho melee, es que encaja perfecto, ¿no? Viene bien también contra el propio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Hubo thrillería. ¿Jax medio? ¿Hubo thrillería? Vale, vale, vale. Me gusta, ¿eh? Parece que va a ir por aquí y de repente... ¡Ah! Por aquí… No es que lleve tres minutos ahí al pinpollo. Saben exactamente dónde están ahora mismo CanAbi y River. Pues ese rol de más o menos cubrir las líneas… ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Stickseye está solo! ¡Un stun! ¡Ahí está! ¡Se va a acabar muriendo! ¡Primera sangre para Ruler! No entiendo cómo ha llegado Stickseye… Es verdad que han gastado todos los ámoles también la botlane de JD Gaming. Pero claro, si ves solo a la de carry enemigo… Primera sangre y luego Ruler se ha quedado la placa también de la torre. O sea, que va muy por delante. Aquí le vemos… Cara de… ¿Pero qué está haciendo? Sí. Y Stickseye aquí lamentándose. Volvemos a directo. El cohete de Jinxon impacta. Y el dragón, por lo tanto, que se la va a quedar el equipo norteamericano. Es el primero de la partida. Cuidado porque están viendo a River vaquear. En medio nos enfocan también. Y es que Knight saltaba hacia delante. Agresivo encima de Gori. Cuenta con el apoyo de CanAbi relativamente cerca. Gori que empuja la oleada y la mete bajo torre. River y Gori, ¿no? Exacto. Sextos, que era la última plaza. Y acabaron un poco haciendo el milagro, ¿no? Cuidado aquí, Lycorais, porque puede estar en problemas. ¡Ojo, ojo! Le va a buscar el uno contra uno. Le tira el Ignite, incluso el bordado. Tiene que flashear ese último… Esa última carga de la ulti-B, porque si no, Lycorais podría haber acabado completamente muerto. Ha empezado JD Gaming. El heraldo se ha reseteado y lo han vuelto a empezar. Viene Golden Guardians por a la zona. Cuidado con esto, porque la boldlane también va a llegar desde aquí. Aparece el trenecito. Es la kill encima de Ruler. ¡Absolutamente perfecto ahora el equipo norteamericano, que gana la pelea! Y se pueden quedar también el heraldo de la grieta, Toad. Mira el marcador de oro, porque van a estar, después de esto, bastante igualados, ¿eh? Van a estar cerquita, ¿no? Es verdad que en el tiempo, ¿no? Que invierta aquí Golden Guardians en hacerse este heraldo. Pues puede coger, ¿no? De momento, mil de oro de diferencia entre ambos equipos. Pero, dragón para Golden Guardians y el heraldo todavía disponible. Así que, puede haber cositas. Cuidado, porque lo va a intentar River. ¡Ojo, ojo, ojo! 3-6-9, que no tiene el destello. 3-6-9, que se va a acabar muriendo. ¿Para quién, para quién, para quién? ¡Para el filósofo! ¡Para Lycorais! ¡Qué grande! Que suma su primer asesinato en el partido. ¡Cuidado! Oye, ¿pueden dejar de ilusionarnos? Yo es que creo que hoy vamos a vivir cosas. Creo que hoy nos vamos a ir a casa más tarde de lo que pensamos. Están pasando cosas, ¿eh? Están pasando cosas, ¿eh? Están pasando cositas. Se pone por delante en top el filósofo Lycorais en su tercera ya juventud. Y buen early game, yo creo, por parte de River, ¿no? Cubriendo las líneas, ayudando. ¡Ojo! 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 Otive de River no se da buena la de Juhi y no la puedes fallar. Y recordemos, ¡no tiene flash! ¡No tiene flash! ¡No tiene flash! ¡Ruler se muere! Era un plan de Strixai dejarse cazar ahí. Porque desde entonces han matado a Ruler en dos ocasiones. Planta el heraldo. El anclazo de Juhi que no da absolutamente a nadie. Este se que se desentiende de la pelea. Va a sacar una placa. Y el heraldo va a golpear ahora. La torreta algo debilitada. Llega a las raíces de Mackay. La última y de Brau que va a ser buena también. Juhi que se va a morir. River que puede ser el siguiente. Tiene que correr Norteamérica. El cohete de Jinx impacta. Está llegando Knight. Cuidado con el bolazo. No va a ser suficiente. River que sobrevive. Eso sí, han tirado tres placas en la boldlane. Están ahí, ¿eh? Y hay que sumarle el valor intangible también del dragón. Cuidado que estamos ahí otra vez, Wolke. Licencia para soñar por ahora de momento. Están peleando los chavales de Norteamérica. Realmente era superior en Norteamérica. Era un 3 contra 2. Van a buscar ya el segundo dragón de la partida. Vamos a ver qué acaba ocurriendo aquí porque J de Gaming lo quieren pelear. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que llega el tren! ¡Bien! ¡Le hacen el sandwich stop! El ancla que no impacta. Canabic ha perdido mucha vida. Tiene que flashear ante el stun de Gori. River que también ha quedado algo debilitado. Flashea misión hacia adelante. La última vez ha sido una barbaridad. Madre de Dios. Y Ruler aparece con el cohete para sacar una kill. Y puede ser otra. Doble kill para Ruler. Cuidado ahora. Canabic está muy, muy tocadito. Pero Ruler está gratis. Stix aquí tiene que flashear. Se ha cobrado un asesinato. Pero a qué precio, a qué precio, a qué precio. Knight que saca otra kill. Y Ruler que no para de pegar. Es una triple kill para el Ruler. Que llegaba al último a la fiesta. Pero se lo ha pasado en grande. No le sale la jugada para nada bien al equipo de Norteamérica. Flaquita en top, ¿no? Que también tenía aquí el licoray. Se van las placas. Bueno, un poquito de decepción tal y como iba. Pero bueno, estamos ahí. Objeto y medio, ¿eh? Estamos ahí, chicos. Para Ruler, mil de oro de ventaja en AD Carry y en medio. Problemas. Vamos a ver, ¿eh? Lo importante y la verdadera victoria, gol, sería... Oye, que se tengan que esforzar, ¿no? Sí. Que nos ganen, pero que tengan que sudar. Ojo, ojo, ojo. 3-6-9 que estaba tratando de quedarse el buff azul. Dice River que no, que va a ser para él. Gori que les estaba cubriendo la rotación. Missing está haciendo una partida espectacular, ¿eh? La cazada de la primera sangre. Las teamfights lo juega de locos. Pero, ¿y lo que está haciendo el filósofo Lycorais? ¿Quién le va a parar? Bueno, la gran esperanza yo creo ahora mismo, ¿eh? Porque ese afelio se ha quedado muy por detrás. Pero Lycorais va a sacar la torreta. 2023, Lycorais ganando a 3-6-9. No, completamente. Le tira la torreta en la cara. Y es que le está cubriendo. ¿Y esta magia de Juhi? Bueno. Juhi que se ha colado ahí, ¿eh? Cuidado que no lo han visto. Y puede ser ahora la sentencia de muerte de Knight. Lo van a levantar por los aires. Pero es que no hay nadie. River que va por un lado, va por el otro. Y Lycorais el filósofo que aparece con el teleport. 3-6-9 que también llega justamente a la espalda. Ha cazado Lycorais. Que aguanta, aguanta, aguanta. Con el estero sobre River. Juge un golpe. Lycorais se va a morir. Estixey que llega. El asesinato se lo ha quedado River. Estixey que está pegando al hombre del escudo. No le baja la vida mientras tanto. Ruler que se desentiende de lo que pasa aquí. Y está tirando dos torres de la calle central. Y ojo porque recupera el cohete en 7 segundos. Mucho cuidado que no saque encima una kill aquí. No creo, ¿no? Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ay, Dios de mi vida. Kanami que se queda un golpe. Se ha muerto Estixey. El cohete. Toad que puede llegar en cualquier momento. Te lo estoy avisando, River. Cuidado. El cohete no lo va a tirar. Simplemente se conforma con haberse llevado dos torres de medio. Teleport y se va a Gori directamente para la base. Otra vez, ¿no? Que vuelve a outplayear el equipo de J de Gaming en una iniciación. Ya un poco de estas de que no se lo esperen, ¿no? Que no tenga ningún tipo de sentido con Juge. Sí, metido ahí en la rotonda, ¿no? El J de Gaming está quedándose un poquito descolgado Golden Guardians, que lo tendrá que seguir intentando. A ver si pueden aguantar, que lleguen esos ítems, que pueda llegar el escalado. Pero esto es lo que pita bien, ¿eh? Cuidado aquí. Uno para uno. Licorice que se ha pasado de listo, Licorice que no ha respetado y está llegando Knight para martillarle la cabeza. Otro asesinato. 4-0-4. ¿Se ha comido el agro de la torre? Sí. Bueno. Es la típica de, no, voy a tirar aquí la torre en tu cara. Pues te mueres. Regalas además el segundo dragón, que bueno, la verdad que no es un drama, pero es que es un regalo. Sí. Es que es un regalo, otro más, ¿no? Bueno, yo es que creo que no vamos a ver ni el alma de dragón, ¿eh? No tiene pinta. No tiene pinta. Yo creo que en 10 minutos antes debería haber cerrado el partido. El equipo chino que ya tiene una ventaja de casi 7.000 de oro. Pero esto es algo que es complicado, ¿no? Con esta composición solo tienes un personaje con rango, ¿no? Que es una Felios, que es verdad que puede tirar las torretas muy rápido. Cuidado, cuidado. Kazan a Canabi aquí no baja. Llega el trenecito. Aparecen los teleportes, Licorice que llega a la última y de Stixxay para sacar un asesinato encima de Missing. Es un 5 contra 4. Así es el equipo norteamericano el que está corriendo para 3.000. ¡Mira lo que pega Knight! ¡Pero qué barbaridad! Stixx hay un golpe. Tiene el destillado todavía. Tiene que flashearlo ante el bordado de 3-6-9. Que da muy mala intención el cohete que no impacta. El cohete que se va directamente para la fuente. Kill aquí para Golden Guardians. Que han sacado una kill y han salido corriendo. ¿A qué coste, no? Porque sí, has conseguido una kill, pero se tiene que ir todo el mundo. Vas a perder todavía más control de la jungla. Vas a incluso tener peor posición a las oleadas. Y es que como se ha ido todo el mundo, es opción de Nashor para JD Gaming. Solo queda River por la zona que se le ha encargado de robarlo. Pero tienen visión en el Tribus de arriba del equipo chino. Y ahí le están viendo. Vamos a ver cómo gestionan esto. Ultimate de River. Lo va a robar todo. ¡No! ¡Ha estado muy cerca! ¡Ha estado muy cerca! ¡Lo intentaba! Y yo a alguien que lo intenta todo. No le puedo decir absolutamente nada. ¡Grande River! ¡Grande River! Que lo ha intentado, pero no lo ha logrado. Lo acaban matando. Cazaban a Gori también aquí. ¡Vaya flash! Que tiene el destello. ¡Vaya flash! Para nada, el peor destello del mundo. Lo vi ayer en una partida de bronce 2 también. El mismo, el mismito. Pero no pasa nada. Ya la ventaja es de 10.000 de oro. Y el Baron Nashor, todo at. Que podría servir para cerrar la partida. Le saca 80 minions. Sí. Ahora mismo ruler a Stixey. Hay mucha diferencia entre el mejor y el segundo mejor del mundo. Hay unos cuantos escalones. Van a intentar cerrar aquí los chinos. Intentando poner el 1-0 en el marcador. Ya golpea las torretas de Nexo. Aparecen las reinices de Mokai. El bordado de Wen que destroza. River que se va a morir. No, aguanta. Se cura la fuente. El que sí que ha caído es Juhi. También Licorais. Las torretas de Nexo que son de mantequilla. Va a ser victoria para J.D. Gaming en tan solo 24 minutos y medio. No se ha muerto Stixey en la fuente de milagro. Pero en cualquier caso la partida se ha terminado. Gana J.D. Gaming. La historia de siempre. Parece que estás ahí. Que estás peleando hasta que llega la tragedia. Gano una tinta. Gracias. Gracias.